¿Qué diferencia hay entre el inconsciente, el ego y la conciencia? Lo que en el lenguaje psicológico y en el lenguaje ecologial llamamos inconsciente no tiene que ver con la conciencia a la que yo he hecho referencia a lo largo del programa. El mundo del inconsciente, el mundo del subconsciente, forma parte del mundo de la mente. Es decir, no hemos entrado en él porque no era la materia de este encuentro, pero la mente, además de crear al ego y de activarlo como pliego automático ante la falta de un mando consciente, después la mente, su sistema operativo, su forma de funcionamiento es compleja. La mente, como todos sabemos, por ejemplo, tiene dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cada uno tiene sus especialidades muy definidas y muy distintas entre sí. Y dentro de ese mundo de la mente hay distintos planos, distintos planos mentales que en el lenguaje ecologial lo llamamos de conciencia, de inconsciencia, de subconsciencia, pero ahí estamos utilizando los términos conciencia, subconsciencia e inconsciencia dentro del mundo de la mente. Cuando yo he hablado en el programa de conciencia, estoy haciendo referencia a algo que no tiene que ver nada con el mundo de la mente. que tiene que ver con su auténtica esencia, con ese espejo al que hacía referencia, que ve la vida y la refleja tal cual es. Todo el mundo del inconsciente, del subconsciente, del consciente mental forma parte del juego de la mente y el juego de la mente siempre, siempre tiene como telón de fondo ese espejo roto al que también he hecho referencia en el programa. Gracias. 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 Gracias.